Bueno, qué maravilla porque, oye, creo que eres de los pocos que he repetido, segunda vez que te desnudo Contralor. Sí, segunda vez. ¿Nos va a ir mejor o peor? Las segundas veces, si se lleva experiencia, pueden ser mejores. Pero ahí, como decías tú al principio, me engancho a lo que se dice, efectivamente, pero había unos indicios que había que investigar. El informe no debería haber salido cuando ya está todo investigado. Ah, la Contraloría no publicó eso, eso se filtró. Y nosotros sacamos inmediatamente un comunicado diciéndonos en relación al último informe que ese era un informe preliminar que se encontraba surtiendo el debido proceso y la etapa de controversias con los sujetos vigilados. Nosotros la próxima semana vamos a tener el informe y cuál es la novedad o como primicia que este informe tiene, aunque no tiene el mismo monto, tiene los mismos comportamientos que el informe preliminar determinaba, lo que significa que esos hechos irregulares persisten en el manejo de la UPC por parte de las EPS en Colombia. ¿Van a ser dos informes muy parecidos? Dos informes muy parecidos con una cifra distinta. ¿Una cifra que varía en cuánto? Siguen siendo de varios ceros. Pero es una diferencia entre uno y otro es grande también. Sí. ¿Entonces ahí hubo, pudo haber una equivocación? No. ¿Si ganara Carlos Hernán y te pide que te quedes, te quedas con él? Sí, me quedo. ¿Si ganara otro y te pide que te quedes, te quedas? No. ¿Por qué? Porque nosotros construimos un proyecto juntos y yo me quedé cuidando la casa con la esperanza de que en algún momento él regrese. Pero si él no llegara a regresar, yo creo que la responsabilidad política de alguien va a querer venir a cambiar el plan estratégico. Esto está dando resultados. O sea, es mejor terminar lo bien que ya se ha hecho. Y eso lo haríamos juntos, pero con otra persona no lo haría. Bueno, qué maravilla porque, oye, creo que eres de los pocos que he repetido. Segunda vez que te desnudo contra el oro. Sí, segunda vez. ¿Nos va a ir mejor o peor? Las segundas veces, si se lleva experiencia, pueden ser mejores. Entonces ya estar sí, la vamos a sacar del estadio. Pero bueno, hay que empezar preguntando. ¿Ya un año en el cargo? ¿Un año ya? Un año. ¿Cómo te ha sentido? Bueno, ha sido una experiencia sin duda alguna distinta, que no estaba planeada y que ha implicado una cantidad de esfuerzos de todos los funcionarios de la entidad para que la entidad esté sólida dando resultados y, por supuesto, mucha concentración en medio de tantas dificultades por las que el país atraviese y en las que los órganos de control tienen que salir todos los días a dar el frente. Vamos a empezar con las bonitas. Tienes que hacer un balance de este año. ¿Cuáles son los resultados que uno puede mostrar? En materia de recaudo hemos sido impecables. Hemos logrado recaudar 1.8 billones de pesos que le hemos entregado nuevamente a las cuentas del Tesoro Nacional. Hemos recuperado más de 700. Están entregados. Entregados ya consignados en las cuentas del Tesoro Nacional. 1.8 billones que en los cuatro años anteriores por cobro coactivo fueron 220 mil millones en cuatro años. Nosotros en año y medio, 1.8 billones. Más de 570 obras rescatadas como elefantes blancos, obras inconclusas por 2.5 billones de pesos. En beneficios de auditorías, que son procesos que cerramos apenas, los aperturamos, 160 mil millones de pesos que la gente prefiere pagar antes de llevarse el desgaste de un proceso. Y en la diaria hay mucho seguimiento por casi 2.5 billones de pesos a obras que estaban en estado de criticidad. Todo eso suma casi 9 billones de pesos en año y medio, en plata recuperada y protegida. Es un logro importante que nos hace sentir tranquilos de la tarea que hemos hecho. Cuando dices que es un logro importante comparados con contralorías anteriores, ¿es la que más ha recaudado? Sí, pero también porque esta entidad está ejecutando o desarrollando un acto legislativo que fue una reforma reciente de la contraloría. Y hoy somos una entidad mucho más fuerte, pero por supuesto las cifras de este año y medio en comparación a los cuatro años anteriores son bastante diferentes y por supuesto positivas. ¿Es la mejor contraloría que ha habido en los últimos años? Sí, ha sido la entidad con mejor resultado en los últimos años la contraloría. De hecho, en las últimas encuestas la contraloría aparece como la entidad pública del país con mejor imagen por los colombianos. Hemos subido 16 puntos la imagen positiva en un año y hemos bajado 10 puntos la imagen negativa en ese mismo año. Y eso significa que los colombianos algo están percibiendo lo que se está haciendo en la contraloría de manera positiva. Te lo voy a poner de otra forma también. El contralor es un personaje que a nivel político se conoce, pero no es un personaje tan reconocido por la calle. ¿Sientes también que ese nivel de reconocimiento ha subido? ¿Lo notas o en ese aspecto no se nota tanto? Sí, se ha subido en los aeropuertos, en las calles, en las ciudades. Cuando vamos a ver obras, a visitar en los barrios, acueductos, alcantarillados, porque nos ponemos las botas y nos remangamos la camisa para ir a los territorios, la gente pregunta y dice, ahí está el contralor, ahí está la contraloría. O sea, la marca de la contraloría genera más confianza, más valor agregado en los ciudadanos. Y eso nos tiene, no solamente contentos, sino preocupados, porque cada vez hay que cuidar mucho esa buena relación para que el ciudadano no se desestimule en denunciar o en acompañar cuando le invitamos a hacer veduría a algún proyecto específico. ¿Qué se ha quedado en el tintero? Hay muchas cosas todavía por hacer. Tenemos el concurso de méritos listos y estamos esperando que el gobierno nos entregue los 35.000 millones en promedio que vale el concurso, que es paradójico. Le hemos devuelto 1.8 billones de pesos al gobierno en plata que hemos recuperado y necesitamos 30.000 este año para hacer el concurso y no lo han dado. ¿Eso tiene que ver con el ministro de Hacienda? Sí, esperemos que este mensaje público sirva de reflexión para entender que devolverle a la contraloría 3.000 empleos de planta en un concurso de mérito es el mejor regalo que se le puede dar a la entidad. Ya hicimos todo lo que había que hacer en términos de evaluar los perfiles, los requisitos, escoger la universidad, llevarlo al comité de carrera. Ya nosotros hoy con recursos propios tenemos CDP para contratar la universidad y lo vamos a hacer, pero es lamentable que lo estemos haciendo con un esfuerzo solo cuando el Ministerio de Hacienda pudo haber ayudado oportunamente para hacer esto. ¿Qué te dice el ministro? No, no contesta el teléfono ni no contesta los oficios. ¿Y no le puedes mandar un mensaje a través de alguien? ¿Eres amigo de algún amigo del ministro? Lo hemos hecho, lo hemos hecho. Esperemos a ver si de pronto en el mes de mayo, junio, tenemos una respuesta positiva del Ministerio. Bueno, la salud ha sido un tema difícil, todo lo de las EPS. Te voy a preguntar ya sobre lo preguntado, pero pues porque te lo tengo que preguntar. ¿Nos adelantamos con aquel informe un poquito que era como un estudio, muchos dicen que era más un estudio que una realidad y donde el gobierno se adelantó un poquito a decir se están malversando fondos? ¿Se hizo como se hizo? ¿Buscando algo? ¿Se hizo porque se creyó que eso era un estudio completo? ¿Era un estudio completo que no era? Hemos sacado tres informes. El último se sacó cuando se había archivado la reforma, que significa que fue posterior al debate político. Independientemente del tipo de modelo de salud que lo tiene que definir el Ejecutivo y el Legislativo, la Contraloría tiene que hacer su tarea. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es si esas irregularidades que aparecen en los informes son mentiras o están favoreciendo o construidas sobre tesis que están por fuera de los argumentos jurídicos y técnicos sobre el cual se deben ejecutar los recursos de la UPC en Colombia. Pero ahí, como decías tú al principio, me engancho a lo que se dice, efectivamente, pero había unos indicios que había que investigar. ¿El informe no debería haber salido cuando ya está todo investigado? La Contraloría no publicó eso. Eso se filtró y nosotros sacamos inmediatamente un comunicado diciéndonos en relación al último informe que ese era un informe preliminar que se encontraba surtiendo el debido proceso y la etapa de controversias con los sujetos vigilados. Nosotros la próxima semana vamos a tener el informe. ¿Y cuál es la novedad o como primicia? Que este informe tiene, aunque no tiene el mismo monto, tiene los mismos comportamientos que el informe preliminar determinaba, lo que significa que esos hechos irregulares persisten en el manejo de la UPC por parte de las EPS en Colombia. ¿Tienes algunos de los resultados del que va a salir la semana que viene que coincidan con los que se filtraron? Es decir, ¿van a ser dos informes muy parecidos? Dos informes muy parecidos con una cifra distinta. ¿Una cifra que varía en cuánto? Que varía. Pero varía, la gente se va a sorprender y ahí lo estábamos diciendo. Se adelantaron. Siguen siendo de varios ceros. Pero es una diferencia entre uno y otro es grande también. Sí. ¿Entonces ahí hubo, pudo haber una equivocación? No. Ahí las EPS nos entregaron una información inicialmente en unos formatos del PUD del año 2023. Y nosotros habíamos pedido el año 2020, 2019, que eran unos años donde algunos códigos habían tenido una denominación distinta. Por lo tanto, si las EPS me entregan una información equivocada de quién es el error. Oye, ¿quién filtró eso? No tengo idea. ¿Cómo se...? Mejor, no, pero uno echa para atrás y tiene que saber quién filtró, quién tenía los documentos. No, nosotros pusimos eso en conocimiento. Yo abría una investigación disciplinaria internamente en la Contraloría como correspondía para ver si había salido correos, información por medios digitales de la entidad que está en curso. Pero creo que logramos salir a tiempo a aclarar eso y hoy ya no importa si se filtró o no porque los hechos siguen siendo iguales. Toda esa gente que dice que lo hiciste para hacerle un favor a Gustavo Petro, ¿qué les dices? Pues nosotros hemos sido profundamente imparciales en este debate. Míjense que nosotros hemos advertido sobre la transición energética diciendo que el gobierno ha manejado muy mal esto en la medida que se requiere una planeación distinta. En el tema de la unidad de gestión del riesgo fuimos los primeros en salir y decir desde septiembre cuando fuimos a Mocoa la unidad es un desastre. Cuando estuvimos en Piojo, que no habían hecho sino solo la compra de un previo, esto es un desastre. En diciembre suspendimos al director de la unidad que hoy está en el escándalo. Dijimos que había un sobrecosto en la compra del primer contrato de carrotanque de 7.600 millones de pesos. Entonces no puede ser que hoy hemos hecho 20 cosas donde hemos llamado la atención al gobierno bajo la competencia que tenemos del control preventivo y concomitante. Y en un solo informe, que es en el de salud, donde hay una coincidencia técnica porque hay unos asuntos que están manejando mal las EPS en términos de recursos y ya con eso la Contraloría parezca petrificada. Eso me parece que es un error político y un cálculo mal hecho de quienes desdibujan la imagen técnica de un órgano de control que ha sido serio en el manejo de sus pronunciamientos. ¿Te escuchan en el gobierno? Es decir, me ha sorprendido algo que digas que sigamos con algo que impuso el gobierno Duque. ¿Tú dices sigamos con lo que ha impuesto el gobierno Duque y el gobierno Petro Escucha? Sí, claro, porque es que finalmente la estabilidad de la nación tiene que ver con decisiones sensibles que dependen de la voluntad de un presidente o no. Y un órgano de control que evalúa la política pública tiene que también mostrarle al gobierno las diferentes opciones para que los efectos económicos, los efectos fiscales puedan ser cada vez menores y el país esté estable. Entonces, yo sí he conversado con el presidente un par de veces, como le deberá corresponder a todas las cabezas del Estado, de las diferentes entidades, a la fiscal, a la procuradora, al defensor, al contralor también le corresponde tener conversación con el ejecutivo para hablar sobre los asuntos que le preocupan. Es decir, tú tienes el teléfono de Petro. Pues yo converso cuando necesito, llamo a presidencia, que necesito hablar con el presidente y me comunica. ¿Y te recibe de una? Sí, ha pasado. Ha pasado. Y comunicación y escucha. Sí. Que luego haga lo que quiera es otra cosa. Eso. Petrista arrepentido. No, a mí me parece que cada gobierno, yo he tenido la oportunidad de votar por varios presidentes. Yo voté por el más reciente, probablemente voté por Santo, voté por Duque. En esta vez voté por Petro, considera que el país necesitaba una movida no tan fuerte como la que algunas veces se percibe, pero el país necesitaba sacudirse también y entender de que aquí hay gente que cree que tiene ya escriturado a la presidencia, ellos y su quinta generación. Hay ministros para 20 generaciones más y hay personas que ya sienten que el Estado les pertenece y esa posibilidad de que de pronto cambiara la forma en la que se dirige el país era necesario para que se desequilibraran tantas formas en las que estaba la balanza, pero también para que el país diera discusiones más profundas sobre temas en los que hoy Colombia no ha querido darle el frente a esas discusiones, como la salud, como las pensiones, como la educación, que las tenemos que seguir dando ahora y más adelante. O sea, ¿estás tranquilo con tu voto? No, yo creo que todos los colombianos seguimos teniendo preocupaciones, hoy el país ha agudizado las preocupaciones sobre el tema de la paz y de la guerra, nosotros tenemos unos problemas de seguridad que no se han controlado, el país tiene que tener unas finanzas sanas, tenemos que estimular la inversión privada, fíjense por ejemplo en el programa de Mi Casa o en el programa de vivienda del gobierno Petro, el año pasado solamente se ejecutó el 17% del presupuesto de inversión de ese ministerio, o sea, si hay preocupaciones en unos sectores, agricultura, uno no ve que esté visible y latente las políticas de ese sector, de pronto uno ve ministerio de ti moviéndose, llevando o haciendo más, digamos, visible lo que está haciendo. Entonces uno sabe que en unos ministerios va más movimiento que otro, pero como ciudadano tengo las preocupaciones que tienen todos, de la economía, de la seguridad, del empleo, de la estabilidad política de las instituciones. ¿Ves de procurador? ¿Te gustaría llegar a la procuraduría cuando salgas de aquí? No, ese es un tema que desafortunadamente alguien lo puso un ruido con el ánimo de... ¿Y por qué desafortunadamente? Desafortunadamente porque yo estoy cuidando mucho la imagen de la entidad, no voy a restaurantes, no voy a sitios, no voy a ningún lugar para que la figura del contralor, mientras yo esté de contralor, sea lo más protegida posible. Cuando usted dice aquí en este país que quiere ser procurador, quiere ser fiscal, quiere ser presidente o quiere ser algo, enseguida a todos le empiezan a disparar, porque aquí vivimos de un canibalismo político bárbaro, en el que lo abrazan a uno en el cóctel, pero cuando se está montando en el carro están llamando a ver cómo sacan un titular en un medio a joderlo. Entonces, ¿quién lo hizo? Lo hizo con el interés de ponerme más en el ojo del huracán, yo he desmentido eso. Primero no tengo los requisitos para ser procurador, que son los mismos de magistrado. Y si eso llegara a cambiar me parecería muy riesgoso aspirar a ese cargo en un momento en el que uno no puede utilizar esto como nepotismo político. Yo estoy desde la contraloría, Díaz-Mapalanco, pasé procurador y después presidente. No, eso es lo que ha hecho todo el mundo, nosotros lo estamos haciendo diferente. ¿Qué vas a hacer cuando salgas? Mejor dicho, ¿qué es lo que viene ahora? Supuestamente tú llevas un año cuando hablamos, pensábamos que iban a ser unos meses y esto ya se ha convertido en año y medio. ¿Qué va a pasar? ¿Ya la Corte se va a pronunciar? ¿Llega un fallo? ¿Vuelve Carlos Hernán? No sabemos, la Corte tiene que remitir esto pronto al Congreso. El Congreso tiene que establecer un cronograma, nombrar una comisión accidental, hacer una audiencia y provocar una elección, que puede ser incluso el mismo día en plenaria de Senado y Cámara. Es muy probable que regrese Carlos Hernán o cualquiera de los que están ahí. ¿En cuánto tiempo? En el que el Congreso decida. Pero yo voy a presentar mi renuncia y le voy a pedir a todos los funcionarios de la Contraloría del nivel directivo que renuncien. Porque creo que si en un mes, mes y medio, o cuando elija el Congreso, llega un nuevo Contralor, tiene que encontrar el espacio libre para que tomen las decisiones. Incluso mi cargo, yo independientemente de lo que haya hecho o no, tengo que darle la libertad a quien llegue ahí de qué decide hacer con los funcionarios. Porque dependen del Contralor todos los cargos de libre nombramiento y remoción. Y yo le voy a pedir a todo el equipo que lo haga también. Bueno, pero mes y medio nos podemos volver a alargar. Mejor dicho, mes y medio es una fecha tentativa. ¿Esto se puede seguir alargando en el tiempo? Pues mucha gente querrá que yo esté haciendo todo lo posible para quedarme más tiempo. Ah, no, no, pero yo no estoy diciendo porque tú estés moviendo fichas. No, lo digo es porque finalmente me parece que a una entidad, una institución como la Contraloría, una interinidad tan larga que en la que hemos tenido, ha sido afortunado que nos haya ido bien. Pero eso es una casualidad, el trabajo de todos los funcionarios, el liderazgo, el plan estratégico que había definido Carlos Hernán y que continuamos. Pero eso, si uno lo plantea un año atrás, que todo esto estuviera chuleado, el mejor recaudo de la historia, 7 billones de pesos en procesos aperturados nuevos, evacuados las denuncias de regalía, más de 100 mil millones de pesos en procesos de Ocapaz aperturados. Entonces uno dijera, si todo esto lo planeamos y que lo hayamos materializado, es una bendición. Pero esto no es que vaya a ocurrir siempre. Entonces, para la sanidad, la estabilidad de la entidad, es bueno que el Congreso tome una decisión rápido y elija un Contralor que termine el periodo de lo que hace parte. ¿Te salvó también esa cercanía que tenías con Carlos Hernán? Es decir, siempre habéis sido llave trabajando. ¿Eso también ha sido una facilidad? Claro, seguimos siendo amigos y me voy a seguir viendo con él, me voy a seguir reuniendo con él. Muchas veces, si yo lo llamo, le digo, oye, ¿qué harías en una situación como esta? ¿Tienes amenazas más que hace un año? Hoy seguramente sí, las tenemos y el estudio de seguridad muestra más riesgo, pero es parte de lo que, si uno lo hace bien hecho. Yo tenía dos caminos. Uno, esperar en el cargo recibir el salario hasta que el Congreso eligiera, sin preocuparme por las auditorías, por los embargos, por cargato, por la unidad de gestión del riesgo, por la transición energética, por la salud, por todo. O hacer toda la tarea como la hice. Pero yo tengo 41 años y yo no podía exponerme tanto sin no tener la responsabilidad política de aprovechar esta oportunidad y de poner en práctica 20 años de experiencia que tengo yo en el sector público, llevando cosas. Vamos con mi minuto Movistar. ¿Petro Uribe? Los dos tienen... Sus cosas. ¿Francia o Verónica Alcocer? Pues he hablado más con Francia. ¿Contralor o Procurador? Contralor. ¿Laura Sarabia o Benedetti? Los dos los... Creo que he hablado con Laura porque hemos tenido que conversar temas de agenda. ¿La cabal o Paloma Valencia? ¿Las dos? JP o Polo Polo. Polo Polo. Menos mal que por fin se define. ¿Quintero o Fico? Los dos creo que tienen unos opuestos llamativos. De ambos tengo cosas que me gustan. ¿Sí? Me ha sorprendido. Sí. Pero si ponemos en la balanza y te tienes que ir a tomar un café... Con los dos. Con los dos. Es más, me lo tomaría con los dos. Creo que esa sí no te va a salir. Qué dudo que Fico se siente con Quintero y al revés. ¿Galán o Claudia López? Galán. ¿Rigo o Nairo? Rigo. ¿Maluma o J Balvin? Maluma. ¿Sakira o Karol G? Shakira. ¿Pipe Bueno o Jason Jiménez? Pipe Bueno. ¿Rico o pobre? Los dos. Hay cosas pobres que son muy ricas y hay cosas ricas que no cuestan tanto. ¿Guapo o feo? Guapo. ¿Arriba o abajo? Las dos. ¿Desnudo o en pijama? Desnudo siempre. ¿Duermes desnudo en Bogotá? Sí. Además que había unos calores hace una semana. Bueno, también, verdad. ¿Última vez que hiciste el amor? El fin de semana. Qué bien. ¿Vino o whisky? Whisky. ¿Carnaval de Barranquilla o Festival Vallenato? Carnaval de Barranquilla. ¿Por qué? Porque crecí en esa cultura y ahí lo tengo. Más carnaval educativo de Sano Larga que el otro año estás invitada. A ver si es verdad que me invitas, pero oye, mira que se me acaba de ocurrir. ¿La Pizarro o Abelardo de la Espriella? Me parece que Abelardo tiene un temperamento fuerte que puede servir mucho. ¿Julio Sánchez o Vicky Dávila? Los dos. Con los dos hablo mucho. O sea, seguido, sí. Y me parecen ambos un aporte importante para el periodismo. ¿Ves a Vicky como candidata? Sí. ¿Si ganara Carlos Hernán y te pide que te quedes, te quedas con él? Sí, me quedo. ¿Si ganara otro y te pide que te quedes, te quedas? No. ¿Por qué? Porque nosotros construimos un proyecto juntos y yo me quedé cuidando la casa con la esperanza de que en algún momento él regrese. Pero si él no llegara a regresar, yo creo que la responsabilidad política de alguien va a querer venir a cambiar el plan estratégico. Esto está dando resultados. O sea, es mejor terminar lo bien que ya se ha hecho. Y eso lo haríamos juntos, pero con otra persona no lo haría. Pero mira que me sorprende porque incluso pensé, no, Carlos Hernán me quedo, pero si te lo pide alguien que incluso puede que su proyecto sea diferente, pero confía en tus capacidades, ¿eso no habla bien de ti y de tu quedada? Sí, claro, pero también habla de mi coherencia y en la vida creo que uno tiene que tener coherencia. Yo he defendido un proyecto que está ahí, un plan estratégico que definimos. ¿Cómo ha llevado tu hija lo de que su padre sea contralor? Bien, porque ella es muy discreta, no habla de eso. Tiene un grupo de amigos que también lo maneja con discreción y ha respetuoso incluso de las diferencias porque en la universidad discuten temas de los órganos de control. Me dice que en la mayoría de las veces nos va muy bien, entonces no se molesta. Pero llega un momento en que pueda salir un comentario no agradable del papá y seguramente lo que le he dicho es guarda silencio y aprende a manejar eso. Ah, pero entonces defiende al papá. Sí, sí. Defensora, ultranza. ¿Le gusta la política? Parece que sí porque no se inclinó por la profesión de su mamá que es medicina, sino por la mía que es derecho y público. Entonces es muy beligerante, muy argumentativa y siempre está como liderante. Entonces creo que le va a gustar. ¿Te gustaría? A mí no me gustaría que se metiera mucho en esto porque aquí sobrevivir es un acto de protección de Dios para los que creemos en Dios y de una suerte enorme porque la política en Colombia es muy canibalista. Aquí si uno es inteligente desagrada, si es trabajador no gusta. Es decir, uno no sabe cómo están moviéndose las sensibilidades y el maquiavelismo en la gente que está al lado. Joder, pero yo te he escuchado desde el principio de la entrevista hablar muy mal de lo que se mueve en política y no te dan ganas de desaparecer. Lo he tenido varias veces, la necesidad como de que de verdad pase esto rápido. Por eso quiero que el Congreso elija rápido, quiero que esto se resuelva. Yo nunca nombré vicecontralor porque estábamos resolviendo la demanda en el Consejo de Estado, pero a mí sí me gustaría ya otra vez estar con alguien en camaradería, en un trabajo de coequipero que los he tenido, pero no es lo mismo tener un contralor y un vice que está de vice en funciones de contralor o de contralor en funciones sin vice, que es como me ha tocado a mí todo este año. ¿Tienes amigos dentro de la política? Sí, tengo amigos que valoro mucho y aprecio mucho y muchos buenos consejeros. Tengo gente que sé que se acerca y que no la logro descifrar. Por eso vivo replegado de todo, escenario, público. No voy al Festival Vallenato, no voy a nada, me quedo con ganas de todo, pero bailo aquí en la casa. Soy un poquito monje. ¿Quiénes son tus amigos en la política? Pues tengo, en el Partido Conservador tengo muchos amigos, en el pacto tengo varios amigos, se me fue una gran amiga que murió, una persona que conocí hace muchos años del pacto, en el Centro Democrático hablo mucho. Pero también, ¿del pacto quiénes, qué amigos tienes? En el pacto con Gloria fluyo mucho ahora, pero Tiedad fue muy gran amiga, amiga personal de años, no de política. Tiedad Córdoba. Sí, y obviamente acompañé muchos de sus lamentos y dolores, pero también en el Partido Liberal. ¿Y en Centro Democrático quién tienes? Hablo con todos, Meisel, con María Fernanda. Ahí le expliqué a la senadora Paloma unas peticiones que estaba haciendo. Es decir, hay diálogo con todos. Yo no tengo ningún problema, incluso cada vez que alguien quiera saber por qué tomamos una decisión de algo, no tengo ningún problema si me llaman y explico. Siempre tengo la información en la cabeza y siempre estoy disponible para todos. ¿Dormes tranquilo? Sí, la mayoría de las veces y cuando no, porque está el país muy alterado, tomo Neuroxan y té de coca. Es una bomba que lo profundiza a uno. Oye, pues muchas gracias. A la tercera va la vencida. Vendrá una tercera, ya como procurador o como lo que sea. Te la tenía que meter. Contra el loro. Muchas gracias, un placer y nos vemos pronto. No nos contamos. Un abrazo para todos y para todas.